¡Hola, yo! ¡Que bajes de ahí ya! ¡Que tengo amor para ti! ¡SUEA! Muy buenas a todos, soy Bessiex chicos y bienvenidos a un juego random en el canal. En este caso estamos en Zombie Warrior Man. Y resulta que, bueno, este juego me lo ha enviado un chico por mensaje pedido a YouTube. Es que si me queréis enviar cualquier juego random, pues estoy encantadísimo de recibirlo. Es por mensaje pedido a YouTube poniéndome, ves, juego random y me ponéis un poco de qué va. Me dejáis jugar lo más rápido que pueda si el juego me gusta. Ya sabéis que podéis también enviarme cualquier tipo de minijuego, tanto de páginas como la típica de minijuegos y demás. O lo que sea, una cosa que esté chula, pues me lo enviáis. Y bueno, en este caso pues estamos en un juego que creo que somos un zombie. Donde han experimentado con nosotros y tenemos que escapar de un hospital con una motosierra aniquilando todo lo que vemos a nuestro paso. Así que bueno, sin más, vamos a darle a Play Now. Bueno, que es un poco de publicidad. Muy bien, lo dice donde podemos jugar. Solo tienen great games, dice este hombre. Bueno, aquí estamos en Zombie Warrior Man, no sonríe. En este caso, como veis, somos esta cosa del fondo. Es un hombre con una motosierra. Let's kill people, dice. Muy bien, me gusta matar gente. Opciones, no, creo que está todo perfecto. Así que vamos a darle sin más a Play. Zombie Warrior is held to captive in the hospital while the performance brings on him. Mi inglés is épico. Hoping to find a way to harness the power of his superior genes for their own youth. Zombie Warrior, whoever, does not much like hospitals. They hit very much. O sea, que le han hecho que se cabree mucho. Ayúdale a escapar y enseñale a esos captors que no se metan con los zombies. Ok. En este caso tenemos instrucciones. Utiliza las flechas de izquierda y derecha para moverte. La barra espaciadora para utilizar la motosierra. Y abrirte paso en el nivel. Púlsala para cortar tanto como quieras. Perfecto. Oh, Dios mío. Mira, aquí estamos. Somos este hombre que el pobrecillo se parece al de la portada del de gorila. Ah, mira, mira. ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, aquí. Vale, si me muevo. Eh, mira el Moonwalk. Vale, ok, verse. Oh, Dios mío. Ah, pero que parto todo esto. Ahí estamos, mira, corto hacia abajo y todo. Acabamos de partir una mesa. Oh, estoy escuchando silbidos. El fondo de un corazón parece... Oh, Dios mío. Hay alguien limpiando el suelo. Creo que le atacaré con mi botosierra. ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¿Qué pasa? Que si lo mantengo no para de salir sangre aquí. Oh, Dios mío. Estamos reventando un hombre. Oh, Dios, Dios. My God. Pero si yo puedo estar pulsando aquí hasta que este hombre reviente por dentro. Ya, suéltalo, suéltalo. Suéltalo que creo que nos hemos excedido un poco con él. Ha muerto. No hay problema. Habitación 411. Cuidado. Oh, mira. Hay un médico tomándose un café. Este es el hombre que me ha hecho daño a mí también. ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! Este típico de juego gore me encanta a mí como cuando... ¡Ja, ja! Pues dice, por Dios, verse que sádico. Ok, se ha caído con el café y todo en la misma posición, ¿eh? Oh, una enfermera sexy con un hombre recién... ¡Uh! Es como que le mete la motosierra y empieza a sonar como combos. Ahí pa, pa, pa. Como que va explotando un poco todo por dentro, ¿no? Oh, Dios mío. Dios, 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 Dios. Y a este hombre también. ¡Ay, mira! Me llevo un hombre de silla de ruedas. También le puedo atacar. ¡Uh! ¡Dios! Se corta la cabeza. Aparte, la... La... La silla también me la he llevado por banda. Este juego es muy gracioso, ¿eh? Ya sabéis, chicos, como bien digo, me podéis enviar los juegos que queráis a mi mensaje privado de YouTube o a perseguirme a robayajo.es. Estamos un poco... Está gracioso el juego. Ya sabéis que también he dejado vuestros gustos y vuestros comentarios. Pues me ayudáis muchísimo al canal de SeñorPerserGamer. Lo que pasa es que no quiero matar a este pobre hombre, pero claro, si no lo mato no puedo avanzar. Así que... ¡Lo siento mucho! ¡Uh! Ah, pero gritan como... ¡Ah! Y se quedan ahí como diciendo... ¡Oh, Dios mío! Lo estoy agonizando. Qué juego más extraño, ¿eh? Vale, ok, abuelo. Oh, pobrecito. Se le ha roto hasta el Takata y todo. ¿A este hombre lo voy a partir por la mitad? ¡Uh! ¡Dios! Pero todos gritan como igual, ¿no? Y tiene una carita feliz. Mirad que chulo está, ¿eh? Dios mío, creo que acabamos de acabar con el nivel este. Sí, partimos un cráneo también. The rampage going on. Ok, vamos a continuar a ver dónde me lleva esto. Intuiciones. El zombie warrior le ha encontrado una escopeta. Móvete con las flechas. Cuando dispares, pulsa arriba y abajo para... Ok. Vale, perfecto. También es... ¡Oh, mira! Tengo una pistola ahora. ¿Puedo apuntar? Lo que pasa es que ahora mismo no me deja, ¿no? Hacer nada. ¿Puedo cambiar de esto o no? ¿Qué pasa ahora? ¿Que tengo una batalla o cómo está el tema? ¡Hija! ¡Oye! ¡Tómate! ¡Ay, Dios mío! ¡Tómate! ¡Tómate que te voy a reventar! ¿Cómo se te ocurre matar a un zombie? O intentar tirarle botellas a un zombie, ¿oye? Ya me habéis hecho bastante daño. De hecho, voy ahí súper vendado. Por Dios. Mira, otra batalla. ¡Contra un policía! ¡Toma, toma! ¡Oh, Dios! Que me revienta. Tiene como vidas. ¡Eh! ¡Toma! ¡Que me queda poca vida! ¡Ay, Dios! ¡Toma ahí! Es como grita, por Dios. Tampoco ha sido para tantos. Ha sido siete tiros. De hecho, se quedan con la misma postura que cuando le disparo. Vamos a ver. Con nuestro zombie. Estamos llegando a otro sitio. ¡Uy! ¡Ese me ha hecho pupa, eh! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Dios! ¡Concentración máxima! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me queda un toque de vida! ¡No puedo aguantar más! ¡Estoy muy reventado! ¡Pero ponía que yo tenía una escopeta en una pistola! ¡No, no, no! ¡Otra batalla! ¡No, que es tío! ¡Un golpe! ¡No, no, no! ¿Me ha matado? ¡Sí! ¡No! Yo quiero, quiero por otra vez. Lo que pasa es que ahora no me apetece volver. Bueno, no pasa nada. Volvemos a empezar. A ver dónde me lleva esto. Pero ha cambiado la cosa. Esta es que la, esta es la mujer. Me ha inflado botellas. Ah, pero si puedo, si puedo inflarlos rápidamente. No sé por qué yo me lo pienso tanto. Es que al principio, como me pillan de nube, pues yo parece que estoy en el oeste intentando pegar tiros a los revólveres. Pero no. No hace falta. Puedo inflarlos directamente. Ahora sí que le he pillado el combo, ¿eh? Es como que tienen su timing, ya decía. Por eso me comentaba al principio. Timing is very important. Porque si fallas en el timing, fallas todo. Vamos a ver, ¿ves? ¡Maldito! ¡Pero cómo he disparado tanto! ¡Dios! Me ha pegado dos tiros ahí bien frescos. ¿Qué ves? Estoy ultra concentrado en matar a toda la gente que me encuentre. No voy a concentrarme en, yo qué sé, en hacer punto de cruz. Vale, este es el último que me queda ahí. Este ni me ha tocado, ¿eh? Tenía el combo perfecto para poder acabar con él. Vamos a ver si podemos salir ya del hospital. Mira, siguiente nivel. Creo que voy a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Sabéis que dejando como bien vivo vuestros, me gustan vuestros comentarios. Me olvidéis muchísimo. Es un juego random que me lo ha pasado a un suscriptor y la verdad es que me apetecía jugar algo random. De hecho, voy a continuar. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. Es que haz de curacha. Bueno, voy a matar a este hombre. Pobrecito. Oh, Dios mío. ¡Que bajes de ahí ya! ¡Que tengo amor para ti! Me lo llevo por banda. Bueno, de hecho, voy a lanzar un poquito más porque ahora mismo voy motivado. Este hombre que lee el periódico, nada le lee el periódico aquí. Aquí, sin brazo, sin cabeza, sin nada. Mutila al más. ¡No puedo! Ya. De hecho, a mí me falta un brazo, ¿no? ¿Dónde tengo mi brazo? Aquí hay una pobre abuela que está esperando que le ayuden a algo y yo me la cargo. Pórtelo todo. Pórtelo todo. Dios, la verdad es que el juego está gracioso, ¿eh? No puedo tener un hacha aquí. No puedo tener un hacha aquí. ¡Toma por culo! ¿Cómo que no puedo tener un hacha aquí? ¿Cómo puede gritar cuando arranco la cabeza? De un golpe. Mira, una mujer con el culo muy gordo. ¡Quiero un caramelo! ¡Toma por culo! A la niña no la voy a matar. No, no quiero matar a la niña. Así que, bueno, sin más, chicos, que os lo voy a dejar por aquí porque no quiero matar a la niña. ¡Que nos vemos! ¡Un abrazo muy grande! Y hasta la siguiente. ¡Zombie Warrior! ¡Suscríbete!